Little Angel Español Niños, Bingo necesita un paseo ¡Sí! ¡No, Bingo, para! Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Qué hacer? Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Por qué te queremos? Juguemos juntos Muy bien, Bingo, muy bien Juguemos juntos Muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio Oh, pequeño Bingo necesita un baño Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Qué hacer? Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Por qué te queremos? Bingo, pórtate bien Lava, friega Muy bien, Bingo, muy bien Lava, seca Muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio Bingo, pórtate bien Eso no se come Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Por qué te queremos? Come, Bingo Muy bien, Bingo, muy bien Come, Bingo Muy bien, Bingo, muy bien Te has ganado un premio No se ladra Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Qué hacer? Bingo, pórtate bien Bingo, pórtate bien Te enseñaremos ¿Por qué te queremos? En silencio Muy bien, Bingo Muy bien El silencio El silencio Muy bien, Bingo Muy bien Te has ganado un premio Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos ¿Qué hacer? Bingo, eres genial Bingo, eres genial Bingo, eres genial Te enseñaremos ¿Por qué te queremos? A dormir A dormir A dormir A dormir Es hora de descansar Para estar de buen humor A descansar Y luego jugar A dormir A dormir A dormir Si, si A dormir O cariño Oh cariño Necesitas una siesta El sueño es mágico Cierra tus ojos Y mucho crecerás Descansar Da mucha fuerza Y mucho crecerás A dormir A dormir A dormir A dormir Es hora de descansar Para estar de buen humor A descansar Y luego jugar A dormir A dormir Sí, sí Sí, sí Y si no Descansamos Viene El mal humor Vamos, vamos A dormir Luego jugaremos A dormir A dormir A dormir A dormir A dormir Sí, sí Hora de descansar Para estar de buen humor A descansar Y luego jugar A dormir A dormir A dormir Sí, sí Sí, sí Silencio Cierra tus ojos Ponte a soñar Hora de descansar Duerme 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 Tranquilo Y en paz Es hora De descansar A dormir A dormir A dormir Es hora De descansar Para estar de buen humor A descansar Y luego jugar A dormir A dormir Al dormir Sí, sí Sí, sí Estás cansado Con mucho sueño Es hora de descansar Uy Ya que tú Estás cansado Estás cansado con mucho sueño Luego estarás mejor Ya y yo Yo no puedo Qué Qué Es hora Es hora de descansar para estar de buen humor A descansar y luego jugar A dormir, a dormir, sí, sí ¡Ahora a jugar! ¡Oh! ¡Raa! ¡Wow! ¡Cuántos juguetes! Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Jugar juntos es genial ¡Nos divertiremos mucho con estos juguetes! Bebé Juan, ¿qué trajiste hoy? Este es Dino Hace grrr Es feroz y pisotón Llevo a Dino a todas partes Y no lo quiero compartir ¿Puedo jugar con Dino también? ¿Qué? No, mío Pepe quiere a Dino Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial ¡Buen intercambio amigos! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Buen intercambio amigos! Sara, ¿Qué juguete ¿Qué juguete trajiste hoy? ¡Nicolás! Nos divertimos al jugar Compartir es genial ¿Verdad? Juguemos compartiendo Jugar juntos es genial Todos compartimos Todos compartimos Jugar juntos es genial Jugar juntos es genial Compartiendo Maestra Hanna Te queremos Jugamos todos juntos Compartir nuestros juguetes es muy divertido Ven a jugar con nosotros Ven a jugar con nosotros señorita Hanna Te queremos Hanna Que divertido Compartir Cuando nos enseñas Contigo aprender Es muy divertido Hola Hola Nicolás Cuidado Peligro Muy atentos Hay que estar Estar Cuidado Peligro Cuando hay peligro Muy atentos Hay que estar Si, si La escuela es segura No hay peligro No Los autos Van muy rápido Con cuidado Hay que cruzar La escuela es segura No hay peligro No Si Buen trabajo niños Cuidado Peligro Muy atentos Hay que estar Estar Cuidado Peligro Cuando hay peligro Cuando hay peligro Muy atentos Muy atentos Hay que estar Si, si La escuela es segura No hay peligro No Las tijeras son filosas No se tocan No La escuela es segura No hay peligro No No hay peligro No No hay peligro Mira mi elefante Qué lindo Agua Cuidado Peligro Muy atentos Hay que estar Estar Cuidado Peligro Cuando hay peligro Muy atentos Muy atentos Hay que estar Si, si La escuela es segura No hay peligro No El suelo mojado Resbala No se pisa No La escuela es segura No hay peligro No Ahora se puede caminar No No Cuidado Peligro Muy atentos Hay que estar Estar Cuidado Peligro Cuando hay peligro Muy atentos Hay que estar Si, si La escuela es segura No hay peligro No 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 corremos Caminamos Muy muy Despacito Si Si La escuela es segura No hay peligro No Si Cuidado Peligro Muy atentos Hay que estar Estar Cuidado Peligro Cuando hay peligro Muy atentos Hay que estar Si, si Wow Cuantos animales Y cuantos sonidos Escucho Escucho Muchos sonidos Bajitos Y fuertes Escucho Escucho Muchos sonidos Bajitos Y fuertes El león Hace Brr Brr Super fuerte La tortuga La tortuga Come Suavemente Miren Miren allí Suavemente Cuantos ruidos Vamos Escucho Escucho Muchos sonidos Bajitos Bajitos Y fuertes Escucho Muchos sonidos Bajitos Y fuertes Escucho Escucho Muchos sonidos Bajitos Bajitos Y fuertes Escucho 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 Muchos sonidos Bajitos Y fuertes Allí vamos Allí vamos Vamos a jugar Al parque de atracciones Que divertido Que divertido Es el parque Nos divertiremos Tu y yo Clevos Yo Yo Ah ah Tienes que hacer fila amiguito Primero hay que mirar Aquí Luego hay que esperar Allí Los letreros Nos dicen Dónde ir Ahora Ven aquí Y espera Tu turno Los letreros Nos dicen Dónde ir Vamos a jugar Al parque de atracciones Que divertido Es el parque Nos divertiremos Tu y yo Montaña rusa Si Lo siento amiguito Eres demasiado bajo Debemos mirar Aquí Otros juegos Podrás ir Allí Los letreros Nos dicen Si es seguro Ahora Ahora Ven aquí Pronto Te toca A ti Espera Y te divertirás Vamos a jugar Al parque de atracciones Qué divertido Qué divertido Es el parque Nos divertiremos Tú y yo La casa de la risa Vamos Espera amiguito Necesitas una entrada Primero hay que mirar Primero hay que mirar Luego hay que esperar Allí Saldrá una entrada Para ti Ya sabes que hacer Pronto Pronto Te toca A ti Sé paciente Y te divertirás Vamos a jugar Al parque de atracciones Qué divertido Es el parque Es el parque Nos divertiremos Tú y yo Algo todo de azúcar ¡Niam! Hola amiguito ¿Quieres trabajar con papá? ¡Sí! Yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar ¡Todo! Papi Papi y yo Primero El carro hay que elevar Para Para La rueda Quitar Juntos Lo hacemos Genial Ya Verás La rueda Reparada Está ¿Lo hicimos amiguito? ¡Sí! Pero ¿Qué tenemos aquí? Papi Yo y papi Papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar ¡Todo! ¡Ya! O Por debajo arreglado está ¡Qué divertido! Chequeemos el limpia vidrios ¡Oh! ¡Oh! ¡Está vacío! ¡A llenarlo! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo El limpia vidrios arriba y abajo va El limpia vidrios arriba y abajo va Juntos lo hacemos genial Ya verás El limpia vidrios arriba y abajo va ¡Espera! ¡Papi mira! ¡Oh! ¡Vamos a ver qué sucede! Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo ¡Papi, papi y yo! La luz dejó de funcionar ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! La luz dejó de funcionar ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! La luz quedó espectacular Yo y papi, papi y yo Juntos nos divertimos Podemos arreglar todo Papi, papi y yo ¡Vamos a jugar en la nieve! ¡Sí! ¡Nieve, nieve, nieve! Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Unas cortas y unos guantes, gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Unas botas y unos guantes, gorro no debe faltarte Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Ten cuidado al correr y diversión vas a tener Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si en la nieve quieren jugar hay que abrigarse Si te quieres resbalar, grita uh-uh. Si te quieres resbalar, grita uh-uh. A una colina treparás y por ella te deslizarás. Si te quieres resbalar, grita uh-uh. Si te quieres deslizar, grita uh-uh. Si te quieres deslizar, grita uh-uh. Un buen casco usarás y este te protegerá. Si te quieres deslizar, grita uh-uh. ¡Sí! Muchas bolas de nieve lanzarás. Muchas bolas de nieve lanzarás. Pero debes de mirar donde vayas a apuntar. Muchas bolas de nieve lanzarás. Muchas bolas de nieve lanzarás. Muchas bolas de nieve lanzarás. Pero debes de mirar donde vayas a apuntar. Muchas bolas de nieve lanzarás. Si te quieres calentar a casa irás. Si te quieres calentar a casa irás. Ropa seca y calentita y chocolate en la barriga. Si te quieres calentar a casa irás. Si te quieres calentar a casa irás. Si te quieres calentar a casa irás. Ropa seca y calentita y chocolate en la barriga. Si te quieres calentar a casa irás. Si te quieres calentar a casa irás. No se ve tan genial. No se ve tan genial. Pero con imaginación. Con muchos colores pintaremos. Será muy lindo lo que haremos. Haremos algo lindo. Pegando y pintando. Haremos algo lindo tú y yo. Crear es divertido. Nos encanta decorar. Muchas cosas puedes usar para crear. ¡Oh! ¡Guau! ¡Está quedando genial! ¡Sí! No se ve tan genial. Pero con imaginación. Tomamos lo viejo y lo hacemos nuevo. Será muy lindo lo que haremos. Haremos algo lindo. Con imaginación. Haremos algo lindo. Crear. ¡Tú y yo! Crear es divertido. ¡Oh! ¡No! ¡Nos encanta decorar! ¡Muchas cosas puedes usar para crear! ¡Oh! ¡Quedó genial! ¡Sí! ¡Sí! No se ve tan genial, pero con imaginación Los ojitos pegaremos, será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo con imaginación Haremos algo lindo tú y yo Crear es divertido, nos encanta decorar Muchas cosas puedes usar para crear Y miren todas estas creaciones, hicieron cosas maravillosas No se ve tan genial, pero con imaginación Lindas flores plantaremos, será muy lindo lo que haremos Haremos algo lindo pegando y pintando Haremos algo lindo tú y yo Crear es divertido, nos encanta decorar Muchas cosas puedes usar para crear ¡No! ¡No! Bingo, siéntate ¿Dónde está tu pata? Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde están tus oídos? Mi bebé, mi bebé, dime qué escuchas ¿Has encontrado tus oídos? Pequeño, bingo, pequeño, bingo ¿Dónde están tus orejas? Sí, cachorro, sí, cachorro Esas son tus orejas Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde está tu nariz? Muy, muy bien, muy, muy bien Esa es tu nariz Pequeño, bingo, pequeño, bingo ¿Dónde está tu nariz? Encontraste tu linda naricita Sí, perrito, sí, perrito Conoces tu nariz Mi bebé, mi bebé ¿Dónde están tus deditos? En tus pies, en tus pies Ahí es donde van Un dedo del pie Dos dedos Tres, cuatro Cinco dedos Cinco dedos pequeños Bebé Juan, bebé Juan Vamos a contarlos Deditos, deditos Todos en una fila Pequeño, bingo, pequeño, bingo ¿Dónde están tus deditos? Lindo cachorro, lindo cachorro ¿Algo no hace sus dedos del pie? Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde está tu barriga? Cosquillas de la panza Cosquillas de la panza No es divertido El vientre de bingo El vientre de bingo ¿Dónde está? Sí, bingo, sí Bingo, te hago cosquillas Bebé Juan Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde está tu boca? Comida rica Comida rica Entra en tu boca Pequeño, bingo Pequeño, bingo ¿Dónde está tu boca? Bingo tiene una boca Para que salga un ladrido Bebé Juan, bebé Juan ¿Dónde está tu cabeza? Muy bien, muy bien Encontraste tu cabeza Bebé Juan, tenemos ojos Así podemos ver Mira una cara tonta Hazme una respuesta Ahora puedes jugar con bingo Para ayudarlo a encontrar su cola Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Si comes saludable Estarás bien No más burbujitas Ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos Burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita Ouch, ouch Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Bebé Juan, ouch Bebé Juan, ven y descansa Y el dolor se irá No más burbujitas Ya ves Mucho mejor ¡Oh, hombre! Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos Burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita Ouch, ouch ¡Mami! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Alabarse bien las manos Y el dolor se irá No más burbujitas Ya ves Tengo una barriga burbujeante Una barriga burbujeante Hace ruidos Burbujas Hace ouch, ouch, ouch Mi pobre barriguita Ouch, ouch ¡Mami! ¡Mami! ¡Oh, yo sé lo que sucede! Mi barriga hace pumba, pumba ¿Qué puedo hacer? Vamos un rato al baño Y el dolor se irá Ahora tu barriga está bien Hoy nos iremos lejos a una gran aventura Nos tenemos que preparar Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Hay que prepararse bien Caminarás Y tus pies estarán bien Muy bien Tenemos las botas ¿Qué más necesitamos? Hoy es el día de esta gran aventura Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir A no olvidarse el botiquín Para ti Y para mí Y así estaremos bien Bien Necesitamos cosas para la lluvia Miremos el mapa Sí Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Impermeables hay que usar Preparados hay que estar Para pasarlo bien Necesitamos comida Necesitamos comida Es verdad Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Antes de salir Comida hay que llevar Comida hay que llevar Guárdala bien Deliciosa estará Hoy es el día de esta gran aventura Será un día especial Preparados hay que estar Vamos en camino Ok Abróchense los cinturones Vamos Sí 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 Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial Yo no tengo violeta Mire esto Azul y rojo Hacen violeta Azul y rojo Hacen violeta Azul y rojo Hacen violeta Sí Guau Violeta Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Mezclamos todos juntos Mezclamos todos juntos Quedará genial No tengo verde Entonces hagámoslo Azul y amarillo Hacen verde Azul y amarillo Hacen verde Azul y amarillo Hacen verde Sí 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 Verde Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial No hay naranja Ningún problema Rojo y amarillo Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Hacen naranja Rojo y amarillo Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos los colores Uno por uno Mezclar colores Es tan divertido Mezclamos todos juntos Quedará genial Mezclar colores Es muy divertido ¡Sí! 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 ¡Anoté! ¡Pausa! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Oh! ¡Au! ¡Au! ¡Ten cuidado! Usemos a Willy para saber si podemos tocar ¡Sí! ¡Cuando tiene frío se vuelve azul! ¡Cuando tiene calor se vuelve roja! La silla está Muy caliente No sé tocarlo A la sombra vamos La silla está Muy, muy caliente Mejor aquí Mejor aquí A la sombra ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! El sol calienta las sillas La sombra mantiene los columpios ¡Frescos! ¡Hora de comer pizza! ¡Sí! La pizza está Muy caliente Muy caliente Muy caliente No se toca, no Hay que esperar La pizza está Muy caliente Mejor vamos A esperar ¡Ya no quema! Solo había que esperar a que se enfriara Mmm ¡Nos! Oh Cariño, necesitas un baño El agua está Muy caliente No se toca, no Hay que esperar El agua está muy caliente Esperamos para entrar ¡Está fría ahora! Sí, Willy dice que ahora puedes entrar ¡Sí! El piso está muy, muy, muy frío A la cama voy, tengo mucho frío El piso está muy, muy, muy frío Pronto estaremos muy calienticos ¿Estás calientico y cómodo ahora? Sí, mami, huele tan bien ¡Mmm! ¡Huele a galletas! El horno está muy caliente No se toca, no ¡Hay que esperar! Las galletas están muy, muy calientes Entonces, niños... ¡Hay que esperar! ¡Sí! Las galletas están listas ¡Sí! ¡Sí! Pero esperen, niños Porque están... ¡Callientes! ¡Así es! El helado enfrió las galletas ¡Gracias, papi! ¡Eres genial, Willy! ¡Astronautas Sofí y Bebé Juan! ¿Están listos? ¡Sí, capitán! ¡Miren aquí! ¡Un centro espacial! ¡Genial! Un astronauta quiero ser Y el espacio ver Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete Ponte las botas Ponte los guantes Ponte tu traje ¡Y vámonos! Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Guau! ¡Mira ese cohete! ¡Guau! ¡Guau! ¡Tripulación! ¡Tenemos una misión! ¿Sí, capitán? ¡Sí! ¡Sí! ¡Guau! Hay que flotar Como si fuera el espacio Hacer trucos es genial Ser astronauta es genial Oh no, oh no Mis dulces flotan No quiero perderlos Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡Muy bien, equipo! Completaron la misión Son los mejores astronautas ¿Listos para la siguiente misión? ¡Hora del túnel de rocas! ¡Sí! ¡Sí! El cohete hay que explorar Hay mucho para observar Hacemos un gran equipo Hay tanto para ver y hacer Espérenos ¡Qué rápido! Los astronautas rápido van Astronautas hay que ser Volvemos en un cohete ¡La siguiente misión, pequeños astronautas! ¿Están listos para despegar? ¡Sí! ¡Estamos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno, despegue! Vamos al espacio exterior En este cohete A la luna y sus estrellas En este cohete Toma el timón de lado a lado Los astronautas podemos volar Los astronautas podemos volar Astronautas hay que ser ¡Volemos en un cohete! ¡Lo hicimos! ¡Qué maravillosos, pequeños astronautas! ¡Estamos orgullosos de ustedes! ¡Sí! ¡Sí! Astronautas vimos hoy Hoy fue de lo mejor Astronautas vimos hoy Por el espacio exterior ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren allá, chicos! ¡Wow! ¡Wow! ¡Un cohete de verdad! Ok, la carpa está lista, chicos ¿Están listos? No luces Iré por un poco de leche y galletas Nos quedamos solos En la oscuridad Y esa sombra ¿Qué podría ser? Un monstruo me parece a mí Hay que investigar ¿Qué es en verdad? Debe ser un monstruo ¡Qué horror! ¡Qué solo nos pareció! ¡Regresé! ¡Ricas galletas! Erase una vez Un gran lobo feroz Con una gran boca Y grandes ojos Que salía en las noches Ya anocheció Todo oscureció ¿Qué es ese ruido? En la puerta Oh, no Ya no puedo ver más Es acondicion ¡Es ringo! ¡Oh! ¿Ahora no tienes? También lo pueden ver Tengo miedo, no sé qué hacer Me esconderé y esperaré Ahí está otra vez Yo iré a ver Hay que ser valientes y revisar ¡Fiu! Era solo un arbusto ¡Fiu! No se preocupen Los monstruos no existen Estamos seguros en casa Tengo mucho miedo Mejor esperemos No nos vayas, quédate No sabemos qué es Ahí está otra vez ¿Qué es lo que hay detrás? Era un juguete nada más No nos tenemos que asustar Ahora volvamos a dormir Algo se movió Y ya se acercó Tengo miedo, no sé qué es Sé que no lo imaginé ¿Qué fue eso? Una rama tal vez No es un monstruo Es una rama No hay motivos para temer Volvamos a dormir No hay nada ahí afuera ¡Mamá! ¡Eres tú! ¡Claro que soy yo! ¿Quién más podría ser? Buenas noches Buenas noches, mis amores Cariño, es tiempo de que te vistas Yo puedo vestirme solo Y una camiseta usaré Y un saco me pondré Puedo hacerlo Te voy a enseñar, bebé A que te puedas vestir bien Paso a paso, bebé Juan ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Sí, tú puedes! ¡Sí, tú puedes! ¡Sí, tú puedes! Esta sí te quedará Ese es mi pequeño dinoneño ¡Puedo hacerlo! ¡Sí, tú puedes! ¡Sí, tú puedes! ¡Mmm! Yo puedo vestirme solo Como un dinosaurio me veré Yo puedo vestirme solo Puedo hacerlo ¡Sí, tú puedes! ¡Mmm! Usa shorts para estar fresco Una pierna dentro y luego la otra Estarás cómodo y fresco ¡Puedo hacerlo! ¡Mmm! ¡Sí, tú puedes! Sí, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Katu Me pondrá Yo solito lo haré Yo puedo vestirme Solo puedo hacerlo Si tu puedes Los de papi Son muy grandes Prueba estos Más pequeños Cule bien las dos figuras Puedo hacerlo Si tu puedes Jajaja Jajaja Ajá Jajaja Una gorra Elegiré Y yo solo Me la pondré Me puse el gorra Solo puedo hacerlo Si tu puedes Jajaja Yo puedo Vestirme solo Ni la mami Lo pude hacer Ahora puedo hacerlo Solo Puedo hacerlo Si tu puedes Mujer Jajaja Jajaja No Jajaja King de invierno. El invierno es la mejor estación. ¡Claro que no, Nico! ¡No lo creo! ¿Recuerdas la última vez que fuimos a la playa? Me gusta cuando hace calor, mucho mejor que el frío. Podemos jugar con la arena y ver todo el mar. Es mucho mejor sentir el calor, el verano es muy divertido. Me encanta el verano y el cielo brillando. Me encanta el verano, es muy divertido. Ese no fue un buen día. ¿Recuerdas cuando hicimos un fuerte de nieve? Me gusta mucho cuando hace frío, es mejor que el calor. Se pueden hacer guerras de nieve y un gran iglú. Es mucho mejor sentir el frío. El invierno es muy, muy divertido. Me encanta el invierno, con nieve cayendo. Me encanta el invierno, es muy divertido. Las guerras de nieve no son divertidas. ¿Recuerdas cuando fuimos al parque acuático? Eso fue muy divertido. Me gusta cuando hace calor, mucho mejor que el frío. El parque acuático es divertido, me encanta el tobogán. Es mucho mejor sentir el calor, el verano es muy divertido. Me encanta el verano y el cielo brillando. Me encanta el verano, es muy divertido. Los toboganes no son divertidos. ¿Recuerdas cuando fuimos a deslizarnos en la nieve? Me gusta mucho cuando hace frío, es mejor que el calor. Podemos jugar con la nieve y deslizarnos. Es mucho mejor sentir el frío. El invierno es muy, muy divertido. Me encanta el invierno, con nieve cayendo. Me encanta el invierno, es muy divertido. Deslizarse en la nieve es peligroso. ¿Recuerdas cuando fuimos a la piscina? Me gusta cuando hace calor, mucho mejor que el frío. Ir a la piscina es divertido, nado, pego y río. Es mucho mejor sentir el calor, el verano es muy divertido. Me encanta el verano y el cielo brillando. Me encanta el verano, es muy divertido. Ese fue un mal día. Las clases de hockey que tomamos, eso fue divertido. Me gusta mucho cuando hace frío, es mejor que el calor. Usar patines y jugar al hockey, es de lo mejor. Es mucho mejor sentir el frío. El invierno es muy, muy divertido. Me encanta el invierno, con nieve cayendo. Me encanta el invierno, es muy divertido. El verano es mejor. Claro que no, estás equivocado. Tú estás equivocado. Hey, ¿cuál es el problema? Mamá, papá, ¿qué estación es mejor? ¿Verano o invierno? Las dos estaciones son maravillosas si las pasas en familia. Ten cuidado, Juan. Aquí está tu termómetro de cangrejo, ¿recuerdas? Sí, caliente frío. Así es mi vida. Cuando el cangrejo se calienta, se pone rojo. Y si se enfría, se pone azul. La arena está muy caliente. Sí, caliente frío. El cangrejo rojo está cuando la arena toca. El cangrejo rojo está. Mejor usas sandalias. El cangrejo rojo está cuando la arena toca. El cangrejo rojo está. Mejor usas sandalias. Mira, Juan, tu cangrejo se volvió azul. La arena está fresca porque el mar la enfrió. Sí, frío. Vamos, Juan. Metámonos al agua. Sí, vamos. El cangrejo azul está cuando la agua toca. El cangrejo azul está. Despacio hay que entrar. ¡Oh, no! Mira el mar, mar, mar. ¡Qué rápido avanza! Se llevó tu cangrejo. Papá ahora alcanza. ¡Oye, papá! ¡Cuidado atrás! ¿Tienes frío, papá? Sí, sí, sí. El cangrejo rojo está. La silla está caliente. Sombra hay que buscar para que no te quemes. El cangrejo rojo está. La silla está caliente. Sombra hay que buscar. Para que no me queme. Ahora el cangrejo está azul. Eso significa que la silla está fría y no te quemarás al sentarte. Sí, está fría. ¡Gracias! ¡Frío! ¡Oh, oh! ¡Caliente! El cangrejo rojo está, pero quiero jugar. La arena caliente está. No veo mis sandalias. El cangrejo rojo está, si la arena quema. Tus pies debes cuidar. Usa mis sandalias. ¡Galleta! 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 A la gaviota le gustan las galletas, ¿no? ¡Sí! ¡La toalla salió volando! ¡Lista! ¡Oh, no! ¡La sombrilla! ¡Yo la atrapo! El cangrejo rojo está, si la sombrilla. Rápido hay que correr, atrapa la sombrilla. El cangrejo rojo está, si nuestra sombrilla. No tendremos más sombra, si nuestra sombrilla. Bueno, ¿quién quiere helado? ¡Sí! ¡Yo, yo, yo! ¡Aquí está tu helado, amigo! ¡Está muy frío! ¡Ten cuidado! ¡Frío! El helado es fresco, ¿no, Juan? ¡Frío! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Bienvenidos a los Juegos Baby Shark! ¡Tiburón! ¡Tirurú, tururú, turú! ¡Allá voy! ¡Tirurú, turú, turú! ¡Tiburón! ¡Tirurú, turú, turú! ¡Allá voy! ¡Voy por ti! ¡Tirurú, turú, turú, turú! ¡No lo harás! ¡Tirurú, turú, turú! ¡Voy por ti! ¡Tirurú, turú, turú! ¡Voy por ti! ¡Bien hecho, niños! ¡A pelear, tururú, turú! ¡A pelear, tururú, turú! ¡A ganar, tururú, turú! ¡A ganar! ¡Mantente, tururú, turú! ¡No caerás, tururú, turú! ¡No caerás, tururú, turú! ¡No caerás! Puedo ganar, turururú, turú Puedo ganar, turururú, turú Puedo ganar, turururú, turú Te atrapé ¡Excelente! A encontrar, turururú, turú El tiburón, tururú, turú A pusear, tururú, turú A pusear Atrapar, turururú, turú Tiburones, tururú, turú Muy profundo, tururú, turú Muy profundo Atrapar, tururú, turú Tiburones, tururú, turú Atrapar, tururú, turú Todos ya ¡Sí! A nadar, tururú, turú A nadar, tururú, turú Te he acostado Te voy a ayudar, tururú, turú A bucear, tururú, turú A bucear, tururú, turú A bucear ¡Lo lograr, tururú, turú ¡Son los mejores! Atrapar, tururú, turú El balón, tururú, turú A saltar, tururú, turú Atrapar Aquí voy, tururú, turú Aquí voy, tururú, turú A ganar, tururú, turú A ganar Ayúdenme, tururú, turú Te tengo, tururú, turú Te tengo, tururú, turú El balón Ganamos, ganamos